Alfredo Segarra Tejada señaló que la Municipalidad de Arequipa será la primera provincia del Perú en contar con el sistema integrado de transportes, reconociendo además que durante el camino de conseguir el apoyo del gobierno central se presentaron una serie de problemas que retrasó dicho proyecto. Ya está asegurado definitivamente los recursos económicos, está asegurado que va a haber obras de infraestructura, evidentemente no con la celeridad que hubiéramos querido o que hubiera sido mucho más antes, pero al margen de ello creo que es bueno que los próximos años Arequipa va a tener un transporte totalmente diferente, es prácticamente una revolución el transporte porque desaparecen al 100% todas las unidades viejas de ahora, todas, sin excepción. La autoridad DIL también manifestó que con la llegada del ministro de Transportes, Carlos Paredes Rodríguez, se pudo concretar definitivamente el apoyo que estuvo en espera dudosa por varios meses, consiguiendo la elaboración de un nuevo perfil técnico, asegurando además que esta vez el compromiso es real y ya no de palabras. Porque ya se está elaborando el nuevo perfil técnico, de tal manera que ya el compromiso ya no es simplemente de palabra, sino ya es un compromiso real y fehaciente de que esto es una realidad. Tal vez todavía antes por las gestiones, por todos los estudios, por todas las observaciones, todavía podía haber alguna duda, pero ahora al elaborar ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el perfil técnico definitivo, ya no hay ninguna duda. Así también señaló que nuevamente se estaría realizando un estudio de perfil técnico con el fin de ser transparentes para la aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Como ustedes verán hay un cierre del SNIT y tiene que aperturarse otro SNIT, ¿por qué? Porque como ha pasado ya varios años de la elaboración del primero, entonces se requiere sincerar precios, sincerar proyectos. Entonces se va a licitar toda la elaboración de los expedientes técnicos en paquete, de tal manera que una sola empresa elabore todo, de tal manera que ya no haya ningún tipo de retroceso. El alcalde de Arequipa precisó que en el 2015 se tendrá ejecutada en un 100% el anhelado proyecto del SIF, con una transformación total de la caótica situación del transporte de la ciudad. Mira, yo creo como esto, el 2015, luego que ya nos vayamos del municipio, ya debe estar ya en pleno funcionamiento este sistema revolucionario de transporte.